Y no quedaba, si no sería un punto de inflexión el partido de esta noche, que vamos a tener que esperar hasta el final, en un partido que pintó Chivo para Newell's, porque empezó ganándolo el conjunto local. La pierde Domínguez, Franzoya enfrenta a Perata, que a esa altura ya comenzaba a pintar como uno de los mejores, pero después Lazo con una maniobra exquisita realmente, lo somete, lo somete. Digo, empieza un partido Chivo para Newell's, no encontraba la pelota, no hacía pie en el campo, y en esa primera quincena de minutos, la verdad de la milanesa es que el conjunto local era más, era más. Sin embargo, y aquí dijimos, bueno, ¿cómo va a repercutir? ¿Cómo va a reaccionar? De la mejor manera. Reaccionó de la mejor manera, Urruti le baja la pelota a Figueroa, que tiene tiempo de sobra en el área contraria, y ahí es donde vos ves la calidad en la capacidad de los delanteros. Cuando te sobra tiempo en el área rival, a pesar de que están cerca, fíjate, tiene tiempo de acomodar, mirar, elegir, y aún no entrándole bien a la pelota, la pone contra el palo, lejísimos de Ibáñez, que además la rompió Ibáñez, la rompió Ibáñez. Y luego esta maniobra en el segundo tiempo para la definición de Pérez. Digo, el entrenador también supo hacer el cambio exacto, lo saca Urruti, que no había terminado de rendir, no había terminado de hacer pie y que se había desgastado, lo pone a Quino, y le dice aguantá. ¡Gracias! ¡Gracias!